¡Hola! ¡Buenas a todos mis amigos! Por aquí otra vez para hacerle la demostración en español, ya que muchos me las han pedido, sobre el café malteado, de la cual hago. Y pues es así como un café espumante, the whipped cream coffee. Y bueno, voy a darles una demostración. Es muy sencillo. Le tomé prestado la cocina de mi mamá. Ya que no está aquí, así puedo hacer y deshacer. Entonces es súper sencillo. Bueno, antes voy a tomar esto para mostrarle cuáles son los ingredientes. Aquí tengo pues la azúcar, que es necesaria. Claro, uno puede medir el contenido y no echarle tanta azúcar si no lo quiere tan dulce. Entonces tengo el café instantáneo. Es café instantáneo. Y este el que tengo es Nescafé clásico. Usted puede usar la leche de su gusto. Por ejemplo, esta es la que yo uso de almendra. Pero usted puede usar la que quiera. Ahora hay hasta de avena. Yo precisamente voy a hacer una taza de café. Entonces por eso voy a hacer la medida con esta taza. Ahora aquí es donde voy a poner a la leche a hervir. Y también aquí en esta ollita que está súper maltratada. Pero esas a veces son las que hacen las cosas mucho más ricas y deliciosas, ¿verdad? Entonces aquí tengo un poco de agua, la cual voy a poner a hervir desde ahora. Y bueno, ya entonces voy a poner esto para que ustedes me observen. También, no sé cómo se dice en español, pero necesitamos tener un frother. Si usted tiene un frother en su casa, si usted tiene... Yo ahorita estoy con lo que hay en la casa, ¿verdad? Porque como estamos en este tiempo que uno tiene que tener sus medidas para ir afuera. Claro, por el tiempo que estamos. Pero yo tengo un cake mixer, que es este. Entonces, pero si usted no tiene para revolver, recurra al tenedor. Que es lo más original que hay. O también, usted, si tiene este revoltillo para revoltear los huevos, también lo puede usar. Así que, no hay... A todo se le encuentra una forma. Vamos a ponerlo de esa manera. Está todo en la disposición de uno, el querer. Porque querer es poder. Hasta en las cosas difíciles. Pero esta es súper sencilla. Así que vamos, pues, yo voy a medir mi taza de leche. Aquí. Y ya eso está medidito. Voy a encender la estufa, ¿verdad? Me quedo con esta misma taza para así hacer las medidas. Acá tengo una cucharadita. No cuchara. Cucharadita. Y vamos a hacer las medidas. Como este café es súper fuerte, yo sí le voy a echar exactamente dos cucharaditas de azúcar morena. Porque esa es la que me gusta, pero usted puede usar la que esté de su gusto. Entonces, después de esto, mido el café, que también es instantáneo. Yo estoy en la hora de almuerzo. Y definitivamente necesito este cafecito para que me den nuevas energías para finalizar mi trabajo de hoy. Y ahora solo estoy esperando que hierva un poco el agua que puse aquí en la estufa. Y claro, no va a hervir si no la pongo así un poco más alta, de nivel alto. Y mientras tanto voy conectando el mixer que tengo aquí. Entonces, este café creo que ha aumentado como algunas 10 libras porque me hago este café todos los días. Claro, usted puede hacerlo con sus moderaciones. Lo puede hacer con cosas alternas. Por ejemplo, hay personas... Por ejemplo, a mi mamá le encanta la leche regular. Que yo soy súper así como saludable. Entonces digo, ¡no! Eso tiene demasiada grasa saturada. Pero el punto es por la salud, ¿verdad? Yo uso esta que es de almendra. Pero como le dije anteriormente, usted puede usar... ¡Ay! Ya me está hirviendo el agua. ¡Súper! Ok. Usted puede usar la leche de su agrado. La que a usted le guste. Ahora, simplemente lo que voy a hacer es que voy a tomar... Pero tenía que haber puesto un poquitito más de agua. Voy a tomar con la misma cucharadita. Acá, dos cucharaditas de agua bien medida. ¿Sí? Ahora, al batir esta mezcla, que sería... Más o menos se parece un poco como el café cubano. Que también mezclan el azúcar para que se haga espumante cuando le echan el café. Pero esto es un poco diferente porque va con leche. Así que voy a usar el mixer para revolverlo todo. Aquí, todo lo que tengo compuesto aquí. Con esto. Entonces, mientras yo bailo un poco de bachata con esta música que voy a hacer. Le voy mostrando cómo queda esta compostura así bien espumante. Porque ya mi leche está casi lista. Así que nos vemos en el otro clip.